muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 royal continuamos la historia demuestra tu justicia la sociedad estudia las conexiones mentales espera a que haru se recupere vale haru la hija de okamura es la que nos va a permitir entrar en el quinto palacio pero debemos de esperar que se recupera y nos dice morgana haru podrá dormir a lo mejor no le es fácil descansar ahora mismo pero espero que esté esto la anima un poco vale no nos va a dejar hacer nada el día de hoy ha sido agotador se está haciendo tarde así que vamos a dormir no dejar nada vamos a dormir como pisa me siento como si me estuviera hundiendo las arenas madridas bueno morgana recupera vuelta a nuestra casa ha conseguido hacer las paces con nosotros oye qué pasa aquí ha salido a otra chica no te preocupes se quiere está flipando dice este tío cada día trae alguien nuevo y La madre, ¿qué te llamaste? No, pero eso no es... ¿Dónde le llamaste? La primera vez... ¿Qué está? ¡Estás divertido! Esta vez que me gustó mucho tiempo, ¿no? Tú pares, lo pongo que pasará ya un poco, ¿no? Venga, vamos. El lugar de la señora es aquí, ¿no? Bueno, bueno... No, no vuelvas para allí. Me he hecho que me he invitado a la casa de él. ¿Quién? ¿Eh? No puedo entrar en la casa de él, pero... Ahora los jóvenes están en la casa de él. Venga, venga. Prometido. Ya, tal cual. Yo... Solo la casa de él. La casa de él es tarde, pero... Seguiremos a la casa de él. Seguiremos a la casa de él. Pero... Ellos son... Como lo que piensan... Ahora es un poco de trabajo de la empresa. No te pierdas más dinero. Si, si. Ah, está bien. Si, si. Hay que hacer ya la despertación del corazón. No podemos esperar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Okomura? Nadie quiere retirarse tras haber llegado hasta aquí, ¿no? Claro que no. Lo más seguro es que tenga algo que ver con los casos de desconexión mental. Sí, no podemos pasarlo por alto. Además, nuestros fans esperan que lo hagamos. ¿Fans? Si queremos hacer algo, necesitaremos la ayuda de Haru. Vamos a hablar con ella. Ah, sí. Dijo que quería venir a charlar a LeBlanc esta noche. ¿Charlar de qué? Parece algo serio. Continuamos en LeBlanc. Nos vemos allí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tal? No. 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 Echa el límite, entonces. Yedotur, vamos a 18 de septiembre. Yedotur, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Han de verdad? Bueno, puedes volver a la vez. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Hola, en realidad... Me parece que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que nos salvAN la idea es que hay un par de remuner cet Fl daqui. Queremos que no me guste, la terapéutica... ...es que me gusten que la escena de cárcel... ...bien... ...el nivel de... ...el floria que quede hecho mal... ...es que es de año十 mes... ...el Un coal... ...es que dudo en cambio... Argus fija como puede tratarle un objeto, lo demás es castigarlo, es domingo anochecer. Voy a llamar a la profe, a los piones y sodas. No vamos a hacer nada. Terminamos el juego. Me llamo Reyllamo y soy el responsable de todo lo que ocurre en estas tierras. ¿Querrá que echemos otra partida de los dos? Vamos a jugar un juego. Tengo que ya conocer las reglas. ¿Quieres que las repita? No es necesario. Sin embargo, mi juego es mucho más estricto que el anterior. Tendrás que ganar dos partidas de tres para triunfar. Si no, pierdes. ¿Coges pares o no? Pares. Volvemos con pares. Pues ya está. ¿Has ganado la apuesta? ¿Qué? ¿Has ganado? Parece que el destino te favorece. Todavía no ha llegado a tu fin. El mundo de los vivos no es más que un sufrimiento. Espera que tengas una fuerza necesaria para sobrevivir. Bien hecho, te has pasado a Legend of Gumball Gomeo. El libro de técnicas secretas te ayudó. Lo que más admiro de ti es que siempre busques como ser eficiente. Pero tu has sido incómodable. Otro juego que terminamos. Subimos un poquito. Carismático. Le encantó. Según este manual, si envías la contraseña que sale después del final, obtendrás un premio. Esta porción tiene años. Lo más seguro es que esté caducadísima. Aunque no pasa nada por apuntarla. A lo mejor cola en alguna tienda de juegos. Ya no sé. La de Star Wars ya nos sirvió. En... En la tienda. Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos pronto. La tienda de videojuegos de Akihabara. El lunes es fiesta. La gente está impaciente para saber algo sobre el próximo aviso. Deberíamos enviarlo pronto. Y dejamos que causen. Que se nos jau. Los lunes franceses jamás volverán a levantar cabeza. El plan para despertar el corazón de Komura ha descomenzado. Hazlo antes de la fecha límite. Vale. Mensajitos. Eh... Palacio. ¿Qué vamos a hacer con el palacio? ¿Nos quedamos? No quedamos. Si no sabes que hacer, vamos a dar un volteo. Reunirse. No quedamos. No quedamos. No quedamos. No quedamos. Ya. Si no te acompomores de la vista. ¿Qué vamos a hacer? No quedamos. Si no te acompamentos realmente se volvemos a la vez. ¿De acuerdo? No se acuerda. Pero de alguna manera debajo de la pelea, ¿no? ¿Qué es lo que hay especial de Ami y Jutsuke? Vale, a ver si tenemos todavía el tío ese de los recreativos. ¿Podríamos ganarlo ahora mismo? No sé si tengo que hablar con Mishima o no de este asunto. Acumbre a su propio hija como objeto. Debemos despertar su corazón. No hay tiempo hasta que sea de pavos o se lleve a Haru. Hámoslo a tiempo. ¿Vale? No podemos probar si no descubrimos nada más. Esa es nuestra prioridad por ahora. Podríamos hacer algo con esas sombras. ¿No será mejor intentar que no nos vean? No hay que preocuparse tanto. No, la estamos apañando. Por el momento no hay más. Ya no podemos mandar el aviso. Vamos a ver momentos. No debería tener después del corazón primero, pero supongo que no pasa nada. Voy a intentar primero ir al tío este caso de trampas. ¿Hedó? ¿Acá? No debería ir a hacer. No debería ir al tío este caso. Adiós. ¿Por qué? No debería ir a hacer una인가. No debería ir a entrar al tío este caso. ¿Que tal vez más? ¡Ahorita! Ok, ahora... Me gusta estar más profundo. ¿No tenemos el plan ya? ¡Uh! ¡Está fuerte! ¡Todo que la luz! ¡Es bueno el plan ya! ¡R verte muño! ¡Los deban! ¡Los deban! ¡Corten! ¿Especial? Vamos a ver, maldoto Entonces creo que hace que no voy a poder todavía ganar el otro, ¿no? Esto es loco a esa, ¿no? Aquí está, un trancoso Vale, me está diciendo que nada, ¿no? Vale, pues nada, entonces no vamos a hacer nada Es una pérdida de tiempo, entonces lo hemos hecho Y hemos perdido el día entero Disculpa al que se activa a estas horas Un disculpo de corazón por lo sucio en este caso ¡Qué formal! Una persona muy meticulosa Es como si de alguna forma falta de formalidad no lo distanciase Somos cómpis, Haru Soy la nueva, ¿debo actuar con respeto? Es algo a lo que apenas le prestamos atención Y además, Yer es una de las nuestras Gracias, Mako ¿Me hablas a mí? Lo siento, me he traicionado al subconsciente Me maravilló mucho de haber sido amigos de mi edad No te preocupes, se agradece el toque personal, la verdad Genial, espero que seamos los mejores amigos, Mako Uy, perdón Me he dejado llevar ¡Qué cabrón! 22 días para que se case Haru Eh... Más o menos, luego no los deja salir ¿Cómo puedes hacerlo, eh? ¿Cómo puedes hacerlo, eh? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, vamos a hacer que pase el día total ya ¿Vamos, peli? Oh Dios, Maus Héroe exacto, es médico de alrededor rebelde Aprende a la bondad verdadera El historio de un renegado doctor ratón Que le salva la vida a sus amigos ratones Menudo carácter tiene este doctor Aunque imagino que no se puede permitir Solo permitir Puede no ser el doctor más amable Pero en el fondo solo se preocupa con sus pacientes Vamos gentileza Lo tenemos bastante abandonado Considerado ¿Qué te jodiste? ¿Vienes fiesta? ¿Vamos a comer después de clase? Tengo cupones de Big Pan Burger Pero supongo que no deberíamos volver, ¿no? He oído que se da un episodio de descontrol si comes ahí No morirán a los rivales de Okumura en circunstancias extrañas O de que les diera hamburguesas enmenadas Menudo desgraciado Llevo todo a Okumura en la fanside El deber de las razones fantasmas es castigar a los malos Espere que se encarren pronto de él Y en la serie se presenta política Quedan 21 días No nos podemos permitir ir con tanta calma Y si el proceso es así avísame No hagas caso de este mensaje Si tienes otras cosas que hacer Si tienes otra vez ¿Ya estamos todos? ¿Quieres entrar ya? Este es el palacio Tengo una idea de haber hecho ayer La otra vez no hubo problemas hasta de las instrucciones e identificación Vamos a empezar por ahi Un momento, yo también sé pelear, dejad que me una a los combates, tu persona no es lo suficientemente fuerte para combatir, se deja no hablar a nosotros. Vale. Eh, aquí. Tengo que estar en una sala de... para cambiar los personajes, ¿no? Eso se puede decir aquí. Oye, Morgana, eres un... Un poco de dos. Vamos a probar que fuertes son. E'y... Heeey... y está en deuda contigo por salvar la vida a yo recordar yo no parece en este lugar existen más de las almas humanas realmente conmigo pero cualquier ataque físico no es culpa habilidad de morgana Uy, está ahí, ¿estás? ¡Bal! ¡Oye, yo, chica! Me pillan o la estrella petal ya tengo uno, ataque combinado este la anda, faltaba yo estuve dando revueltas la otra vez esto que es, un plato volador? a mi me recuerda a un pan de hamburguesa recordad que hablamos de Big Pan Burger lo sabremos con seguridad si seguimos adelante ven y andando oye la puerta en cuestión yo me encargo el escándalo biométrico ya no sirve para nada si su familia esta de nuestra parte ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que al final no se va a rendir. Ok, como han podido derrotarme a los mocosos. 18.500 gems. Eres orgullosa. Bien de todos los enemigos. 18.500 gems. 20.500 gems. Me acuerdo! Ya está. Ya está, PJ! ¿Qué tal? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Ah! ¡He... dejado de... ¿Te he enseñado a... ¿Has enseñado por eso? ¡He enseñado! No hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes estarle en cuenta! ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, no.